Queremos que el río no sea peligroso. Tenemos que estar conscientes de que hay cambio climático y que hoy día los problemas de una crecida del río no necesariamente se van a dar solamente en invierno. Podemos tener lluvias y lluvias bastante potentes durante el verano y por lo tanto tenemos que estar preparados con una intervención que permita devolverle el cauce al río. Nosotros estamos viendo que la situación de la extracción ilegal de áridos con siete ingresos ilegales que tiene este río tiene que parar. Como Ministerio de Obras Públicas es que estamos desarrollando un proyecto de ley que ordene sustantivamente lo que es la extracción de áridos en el país. Eso es en materia de fiscalización, en materia de múltiples, en materia también de poder mantener como corresponde el medio ambiente y en poder definir dónde son aquellos lugares donde se puede extraer áridos y dónde no se puede extraer áridos.